Crucemos el puente hacia la plataforma giratoria JD, ¿cómo está tu brazo? Duele, pero ya estoy acostumbrado ¿No ayuda a la comprensión? Sí, sirve Si no fuera por ella, no tendría brazo Faz, ¿cómo vas Gary? ¿Sientes algún tipo de, no lo sé, conexión con este lugar? Nah, sinceramente me alegra que mis padres entraran en razón y se largaran Imagínate crecer aquí en el desierto, espantándote a vispas de arena de la cara todo el día No, paso Sabes que esto no siempre fue un desierto, ¿verdad? Todo esto era costa Mucho antes de que yo naciera Paddock, Bert Encontramos algo Parece ser una, no sé, estación espacial o algo así Iremos a investigar Gracias por la información, aquí estaremos Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos ¿Cómo los tiempos no trascendió el programa especial de la IRU? ¿Cómo guardó ese secreto la CGO? Fácil La CGO es la que dirige los periódicos Los historiadores tienen que pedir permiso para escribir libros Los secretos Son fáciles de guardar Sí Creo que todos estamos de acuerdo con eso Vale, bien Como les iba diciendo chicos, sean bienvenidos al canal Yo soy Miro Vir Y el día de hoy vamos a hacer básicamente esto Vamos a hacer la instalación de los cosmonautas Como pueden ver ya llevo bastantes cositas por aquí Y vamos a ir directamente a la misión principal Que sería el puente de trenes Vamos a ver cómo nos va aquí Aún tenemos que encontrar algunos soldados perdidos por ahí Entonces vamos a ver qué hacemos Vale, vamos allá Déjenme checar nada más un último chequeo a todo el instrumento Que esté funcionando Que no haya ningún problema y todo perfecto Vale, vámonos Ahora sí Vámonos Comencemos Parece que acá hay algo Interesante Una mejora Una trampa No No Vale, bien Llevamos bastantes mejoras Así que Eso nos va a ayudar al final del juego Vale Vamos hacia arriba Supongo que a lo mejor vamos a entrar a ese edificio ¿Un astronauta? Interesante Creo que ya se van a medir ¿Hay algo dentro de ese lugar o no? Pues sí Nada menos que las balizas de apuntado del martillo del ALBA Iba a enviar a mi gente a buscarlas Pero ya que están ahí Podrían aprovechar Y entrar Bien Balizas de apuntado para el martillo del ALBA Tecnología de la URI Muy avanzada en algunos aspectos Y obsoleta en otros Parece que esta es mi salida De todo modo ir a revisar No me agrada la idea de ir a ciegas Pero bueno Revisemos No sé que es parte de la misión principal Interesante ¿Qué es eso? Ah, tubos, piedras Ok, por aquí es donde vamos a salir de la misión Vale, vamos a entrar al edificio Me llamó la atención el cosmonauta, chicos Está bastante Bastante grande Miren, enorme Diré yo Ay, perdón, chicos Como siempre estoy cansado Nunca duermo bien Ese es mi problema Por ahí se entra Pero por acá Debe haber alguna cosa Acá hay algo Yes ¿Un arma? Ah, fragmento de misil de masa ligera Interesante Vamos Por aquí entraremos Vale, ahí empiezan los problemas Supongo que debe ser hacia abajo Como siempre Ah, interesante Mejora Como ya dije antes Deberían O deberían Automatizar esa parte Muy bien Siento que es mejor Vale, vamos Vale, no pasa nada Bien, Paddock Ya llegamos Escuchen Sé que durante nuestro ataque Esas balizas estaban ahí adentro En algún lugar Pero el virus informático Nos dejó por fuera De todos los edificios Y no pude llegar Si su robot no se encarga Ustedes tampoco las encontrarán ¿Oíste, amigo? Estamos en tus manitas de metal Busquen una terminal A la que acceder En la oficina De seguridad Vaya forma de decirlo Interesante Sé que es para allá Es obvio Pero, pero, pero Como siempre Voy encontrando estas cosas Es interesante Siempre están escondidas Ahora mi duda es Vámonos Libertad Un paraje de astronauta Interesante Incendiarias Paso de ellas Amarillo Ah, ahí el reflejo Vale, avancemos Ahí está nuestro terminal De seguridad ¿Cómo podrá Jack acceder a él? ¿Cómo es lo que acceder a él? Vale, por ahí no Interesante Paddock, ¿por dónde buscamos tras anular el virus? En el edificio de la centrífuga Lo más seguro es que las balizas estén ocultas La centrífuga ha encendido Pero deprisa, una tormenta va en camino Ok, la luz se prendió Hmm Si recuerdo bien No creo que vaya a ser tan fácil como parece Por ahí entro ya, creo Nunca entras Nunca es tan fácil como parece Parece que no hay nada escondido Vamos Hmm Esa debe ser la centrífuga Con tormento sin ella conseguiremos esas balizas Esa no es buena señal Cóndor derribado allá afuera Oye, Bird ¿De casualidad perdiste un cóndor? De hecho, varios Mientras le llevaban armas a... Ya saben, un amigo mío en el desierto Quédense con lo que necesiten Ah, bien Entendido Hmm Jack, ¿podrías abrir esto? Una cámara Interesante Me lo llevo A ver, no se puede ir más para allá Bueno, me preocupa la cámara esa Porque está encendida O simplemente está ahí porque sí No puedo creer que Bird traficara armas ¿Te cuesta creer que Bird hizo algo encubierto? ¿En serio? Sí Viéndolo de esa forma Ah, Bird no es el único que hacía ese tipo de cosas Vale Parece que vamos a tener que atravesar esa tormenta para llegar Hagámoslo rápido No nos hemos topado con el encambre Es buena señal No nos inquietemos Entre la guerra civil de Pado Que y el clima Pudieron haberse infiltrado A lo mejor no están ellos Pero las máquinas sí deben de estar Es lo que más me preocupa Tenías que hablar Miren quién llegó El que querían Tenemos un Sayo Y tienen bastiones Vamos, derribamos a esos imbéciles Te tengo Ok, vamos a terminar con esto Amiguete Fuera Fuera Amiguete Tengo uno No No voy a usar mi arma en eso Puedo acercarme tranquilamente y matarlo Voy a usar esto Ah, pero es de nitrógeno, ¿no? Bueno, de nitrógeno nunca sirven Interesante Vale Vale Ven acá Buen amigo Bueno, los imbéciles del encambre Quedaron hechos mierda ¿Lo entienden? Sí Solo Avancemos Bien, sería de agradecer Hechos mierda Hechos pupu Demasiado fácil Hasta ahora Ok Granada de estrellos Mulcher puede servir Pero no Retrolancer Aquí Creo que por acá hay algo ¿No? Vale Nos vamos El sonido es de adentro del juego Pensé que era de falta Vale Vale Vestidores Para los entrenados Supongo Supongo que muy moderno Lo más moderno que te puedas imaginar Supongo Nada más Vale Nos vamos Vaya Todas las salidas están bloqueadas ¿Y ahora? Hay que buscar una salida Jack activa la luna ¿Y ahora? Bueno, no funcionó Intentamos con otra es así El problema es que nos metimos en una ratonera Vale, el pedo es que ya sé que aquí del otro lado están esos bichos Así que Listo No pasa nada Muy simpáticos, eh Amiguitos No parece que haya nada escondido Así que Vamos Vancemos ¿Qué más nos encontraremos? No sé, gente, pero algo vamos a encontrar Vamos Podemos salir por aquí Vale Cuarta secreta, número uno Jack, envía una descarga ¿En serio? ¿Solo esto? No me esté jodiendo Ah, acá Casi se me va 5, papá Muy bien Ya casi completo el set Vámonos Si no es que ya lo complete Bueno, al menos quedaron unos Divi sin corromper Vamos por aquí Ahorita van a salir todos Se van a levantar Cuidado Estúpida tormenta ¿Por qué presiento que nos va a salir un monstruo? Ya casi El edificio de la centrífuga está delante Un momento Hay un rezagado Fuera Ah, fuera Jack, trampa de descarga Objetivo derribado No queda ninguno ¡Entremos! Ah, puede ser que me lleve a lanzagranas Pero no, 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 no Sí, es bueno Pero no Me quedo con la franco Ah, mira Interesante No lo había visto Una mejora Gracias Así puede subir Puedo Vale, no se puede ir más para allá Así que Hasta aquí termina esta parte Comencemos Y ahí está Para tocar Bien Ya entramos ¿Dónde diablos están las balizas? Revisen las cámaras Ah, miren quién es Mierda, hay más Por todo el lugar Vamos a cavarlos primero Luego activamos el desastre Lo que tengamos que hacer ¿Vale? Ah, y supongo que no se va a abrir Me imaginé Joder Y el vidrio es a prueba de balas Curiosamente, ¿no? Ya sirvió una descarga Cabrones ojetes No querían que se me fuera la La diversión, ¿eh? Vale, vamos a activar las cámaras Activar este desmadre Y vemos qué pasa ¿Vale? No funciona Prueba el otro Chicos, miren Las balizas se metieron en la cápsula Sí ¿Pero cómo las sacamos? Podríamos acercar el brazo Aquí hay una plataforma Vale la pena Ah, sí Pero no disminuye la velocidad Eh, robot ¿Qué hiciste? Esta cosa es más vieja que tú, hermano Jack no hace milagros ¿Y qué hay de un freno de emergencia? Bueno, hay de los controles en la base Ya, se activaron Ey, no hay diferencia para mí Eliminemos todos los errores Fuera Vale Bien Ahora detengamos esta cosa ¿Por qué? Ay, ay, ay Esto se va a poner muy feo ¿Por qué iba a salir el enjambre? O el enjambre O unos bichos muy, muy, muy feos ¿Se encargarán de ese freno de emergencia? ¡Rayos! Voy a quitar esto Tengo una idea de lo que va a pasar Y no me gusta Entre menos tengan donde protegerse Mejor Vamos, vamos ¡Detejamos esta cosa! Calmantes, montes, moncho No te emociones La fiesta viene en camino Pero todavía no necesitas que te llegue Vale, clic Ayúdame Debemos tirar juntos Vamos Vamos ¿Qué demonios? ¿Por qué no se detiene? Se dañaron los frenos No lo sé Te lo dije ¿Qué? Jack, trampa de descarga Exterminado Tiene una granada ¿En serio? Granada de fragmentación en camino Te veo Si me levantas ¿En serio quieres jugar a granadas, amigo? ¡Lanzando granadas! ¡Tengo otro! ¿Por qué les decía que era bueno tirarlo? ¡Dios, de paz! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Bienvenidos a la licuadora! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Estoy en problema! ¡Ah! ¿En serio? ¡Ah, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah, te vas a quedar ahí! lo siento amiguito ah carajo aguanta suprímeme esta pendejo en serio dios que malo soy fuera granada de fragmentación en camino ah creo que sale esto fuera amiguitete donde esta mi arma venga papá déjenlo que se muera solo que era él listo vale que diantre lo mato bueno vaya forma de usar funcionó no que es lo que importa 33 era obvio que iban a venir ya lo sabía lo bueno es que no le dejé que descubrieran bueno ya si son malas noticias al menos debemos enterarnos jack dime que las balizas están bien las balizas están seguras son muchísimo más grandes de lo que imaginé no creo que haya lugar para todas en el esquife para que mi gente las transporte bien pero delta necesito traer una cuanto antes para poder calibrarlas con nuestra red de nueva ebida si yo lo llevaré el esquife ven suscríbete comparte este video ven a ver gis nos vemos en otro video en otro video en otro video